Plan de contingencia cierre de autopista Caracas-La Guaira Día alterna 1, carretera vieja Caracas-La Guaira Vehículos livianos y transporte público de 5 de la mañana a 9 de la noche Vehículos pesados de 10 de la noche a 4 de la mañana Día alterna 2, carretera de la costa y Carayaca En momentos difíciles, la unión nos hace fuertes